¿Qué más le recomendás entrenar a un cinturón blanco? ¿A un cinturón blanco? Sí. Me voy a robar a Danas, pero yo le recomendaría que entrenes escapes. Yo siempre que aprendí a escapar recién muy avanzó el cinturón negro. Verdaderos escapes con concepto, con ideas claras de hacia dónde me quiero dirigir. Creo que lo empecé a entender hace dos añitos más o menos. Robándole todo a John Danas, pero no es que inventé nada. ¿Y qué le recomendás por ahí a un incidente avanzado que yo llevo 5 o 6 años? Entrenando para seguir enfocando sus entrenamientos. Y sobre todo un poco recuperar esa adrenalina, esa locura de cuando uno era cinturón blanco reciente. Habría que ver cuál es el objetivo de esa persona también. La realidad es que arriba de Danami tienes desde el pibe de 18 años hasta gente capaz que tiene más de 50 años con realidades totalmente distintas, que encargan el jiu-jitsu de distinta manera. Mientras a vos el jiu-jitsu te siga así hirviendo para sentirte mejor con vos mismos, sentirte mejor físicamente. Terminar de luchar, esa liberación de un domicilio. No sé qué carajo es, pero tenía una sensación de que, bueno, aquí hice lo que tenía que hacer. Capaz que me cargan a paro, capaz que no me salió nada de lo que me dolió en la técnica. Pero hice la carrera hoy, hice lo que tenía que hacer, era estar acá y pudo estar contento con eso. Es lo único que te lleva, aparte, a superar la frustración de todo esto, de que la gran mayoría de los días no te van a salir bien las cosas. ¿Y qué nos vas a mostrar hoy? Vamos a ver un poquito, en realidad, es una situación más que nada, pero la vamos a terminar viendo con una botina. La situación es, a mí me gusta un poco jugar la guardia de Dania. Salimos desde, salgo desde el lazo y en el peine siempre escondido atrás de la axila. Es una guardia bastante de transición desde acá. Si bien tenemos situaciones de ataque, podemos salir a triángulos, podemos desde acá empezar a buscar, por ejemplo, ya si queremos mirar esta pegada, empezar a jugar un shin to shin, un traza x. La realidad es que es una guardia que para mí lo mejor que me da es que, dependiendo de la postura que el rival adopte, me da transiciones hacia otras guardias. Si yo quisiera desde acá, por ejemplo, salir a jugar un Golamanga, relativamente podría negar un grip y armar un Golamanga por un lado, o, como vamos a ver hoy, seguramente armar un Crossgrip para el otro lado y ya armar un Golamanga para el otro. Mismo así, ya parara, por ejemplo, la pierna derecha adelante para presionar un poquito más, empezar a revolver esta pegada, tengo invitaciones a la de la Ríos y otro tipo de guardia. La idea de lo que vamos a ver hoy, más que nada, desde esta guardia de Dany, algo que me va a pasar bastante seguido cuando lo juegue, es bastante más sencillo siempre estar rompiendo esta pegada, si, cada vez que ella armé pegada sobre mi pierna, yo desde acá voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a venir a negar este grip, si. Una vez que hago esto, lo que puede pasar es que ella aproveche el momento en que yo empujo, si, para empezar a rodear el lazo, si, y ya jugar con este lazo acá afuera siempre va a ser un problema. Entonces una solución simple que le encontré y que me ponía al ataque es salir a buscar la bola cruzada, si, y una vez que tengo la bola cruzada rápidamente pisar la cadera de ese lado, si. Generalmente el rival tiende a tener mejores conexiones de codo con rodilla del lado derecho, porque es el perfil que está más acostumbrado a pasar, que del lado izquierdo. Entonces tiendo a poder acceder a la cadera con más facilidad, si. Ya desde acá obviamente, si duermo en la cinta, puedo encontrar la opción de ataque al triángulo, o a la homoplata, que serán los ataques más clásicos, o en caso de que la persona deje la base atrás, porque, de nuevo, sigue favoreciendo el perfil de la pierna derecha adelante, es como se tiende a sentir más cómodo, pierna derecha adelante como un brusnín. Eso, ¿ves? Eso es lo que me va a invitar a mí a barrar la base y buscar la ligera. Bien, vamos a suponer que el rival hizo la tarea, y que después de que me rodeo el lazo, ¿sí? Y vio que yo cambié a la bola cruzada, ahora empieza a regenerar sus conexiones con rodillas del lado izquierdo, ¿sí? Exactamente. Entonces ya acceder a la tarea de un glosimo platas, va a ser prácticamente imposible, y ya de acá va a ser bastante más jodido que yo le pueda tirar una tijera, ¿sí? Tendría que sacar el pie de la cadera y buscar donde la arriba por fuera, estaría perdiendo un control importante. Entonces lo que vamos a buscar desde acá es ahí a buscar, apuntar la rodilla hacia el suelo, controlar el tobillo, y una vez que tengo que ir desde el tobillo lo que voy a hacer es, traccionando de la bola y del tobillo, entrar mi cadera abajo y forzar todo el peso a las manos, ¿sí? De su lado izquierdo apuntamos la rodilla hacia el suelo, controla el tobillo, y de acá lo que hacemos es traccionar para que nuestra cadera entre. Si no tengo que traerme el rival encima, sino que yo tengo que ir a acetear nuestro agarre de botina, ¿sí? Recordando siempre usar el radio para conectar sobre el tendón de Aquiles y cerrar el codo, ¿sí? Una vez que esté acá, lo que voy a hacer es negar la rotación interna de la rodilla, para evitar que ella intente escapar hacia aquel lado, y empezar a esconder el tobillo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que estoy con mi mano izquierda, presionando la rodilla de la compañera hacia afuera, y con el radio de la mano derecha, cerrando el tobillo hacia adentro, ¿sí? Si lo vemos desde acá, van a ver que los dedos apuntan hacia afuera, y la rodilla hacia adentro casi como un calcañal. Desde esta posición vamos a cambiar el control, para pasar esta pierna cruzada con una fiftis, cerrando la rodilla para seguir negando la rotación interna, ¿sí? Si ella intenta tirar el peso al pie, yo puedo rechazarla, si intenta rotar la rodilla internamente, se lo voy a negar, y si intenta ir para el otro lado, lo único que va a quedar nunca abajo, y darme el mejor a uno, para finalizar mi botín. Hermosa. 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 Gracias, Sasa. Me gusta hacerlo jugando guardia de área desde acá, porque es una guardia que para mí tiene como muchas transiciones hacia otras guardias, y es fácil de encadenar. Tengo algunos ataques desde acá, me gusta atacar triángulos, sí, la mano de cabono para entrar X y demás, pero lo que me pasa mucho con los rivales con tipos que son fuertes de pegada, yo no me caracterizo por ser muy fuerte de pegada, cosa que para alguien que hace guardia de área, es medio una cagada, pero me falta mucho que me rodea en este lazo. Entonces me acostumbré a empezar a jugar desde esta guardia de área, salía a buscar cola cruzada, y empezar a jugar el collar y sleeve, al lado de la cruzada más incómoda del rival por lo general, ya desde acá inmediatamente les salgo a pisar la cadera, nunca permitiendo que me arme pegada en la pierna, siempre que tengas pegado, les voy a romper y voy a intentar pisar la cadera acá. Si tengo acceso a la cadera, desde acá voy a poder acceder al triángulo, voy a poder acceder a la amoflada, y desde acá me pueden pasar dos opciones respecto a tu postura, vos vas a tener una necesidad acá de empezar a esconder este codo, por lo general yo vas a querer descontrol de la guardia en tu saco, entonces hay dos posturas posibles para tu pierna izquierda, o que la dejes adelante como estás haciendo ahora, así que eso me va a dar la tránsula y volver después, o que la dejes atrás, que tiendes a avanzar la pierna derecha, como metiendo presión de croní, eso, y cerrar tu codo izquierdo, tu codo izquierdo, eso, desde acá lo que te va a pasar es que me vas a dar la posibilidad de abrirte la base, y salir a buscar una de tu izquierda, entonces la idea más que nada, era mostrar, como haciendo este cambio de pegadas, podemos ir a atacar el weak side, y desde ahí vamos a hacer una posicióncita más, entonces salimos desde acá, vos lo que vas a hacer es a ir a rodearme el lazo, si me lograste rodear el lazo, voy a encontrar la bola cruzada, y voy a pisar la cadera, desde acá voy a poder escalar mi triángulo, o mi homoflata, en el caso de que vos no recuperes tu conexión de codo con rodilla, y si vos no estás gestionando la cordilla de codo con rodilla, ya te podes ahí a patear la base, es empezar a parar a la izquierda, lo que voy a hacer acá es soltar la mano, y controlar el talón, les voy a alejar, haciendo entrar la rodilla por debajo, y ahora lo que voy a hacer es jalar de la bola, entrar la cadera, y orientarte también con el pie del hombro, hacia el que ya haya una, le voy a poner todo el peso en las manos, lo que estamos trabajando desde acá, es empezar a trabajar desde acá la costilla, tratando de esconder el tobillo de arriba, la idea va a ser que desde acá voy a cambiar, a un ritmo de bota bien corto, solamente usando la base del radio, voy a conectar el radio, y voy a cerrar el codo, ahora el principal laburo que tengo que evitar, para que vos no escape desde la bota, es en primer lugar negarte que vos a ponerse el pie del piso, si vos no podes apoyar el pie del piso, yo voy a poder llegar con la extensión, ya tengo el peiné, y la bota va a ser efectiva, y en segundo lugar para este tipo de bota, lo que vamos a buscar es, negar la rotación interna, que vos no puedas descolocar la bota, por rotar hacia adentro, cosa que también puede pasar, entonces que es lo que voy a hacer, la mano de la bola, una vez que me posicioné, voy a tapar la rodilla, y te voy a forzar la rotación externa de la rodilla, a la vez que con el radio, voy a presionar el tendón de quilo hacia adentro, y voy a tabar el tobillo, ahora vas a sentir que si querés sacar el tobillo hacia afuera, ya lo vas a poder, y si querés rotarlo en rotación externa, tampoco vas a poder, porque está ahí pegada, ahora voy a cambiar, este pie que estaba en el bíceps, o podría estar también, abriendo la base de acá, lo voy a meter cruzado, para que mi rodilla, sea la que tiene que rotación externa, interna, una vez que logre esto, ya puedo armar, una pegada cruzada, o otra, idealmente, estamos saliendo desde la araña, me rodeaba en el lazo, fui a buscar el cross grip, desde acá, ya vi, triángulo, como plata, o si deja la base atrás, la tijera, ahora si viene a tener la conexión, como con rodilla, te voy a hacer, fúo la cabeza, y controlo el tobillo, y hacer entrar mi rodilla, apuntando hacia el suelo, si la rodilla apunta hacia arriba, mi cadera no entra, desde acá lo que da dos, lejano el agón, lejano el tobillo, y me meto, si, no me freno, pon la espalda al suelo, sino que sigo, hacia estar, sobre el hombro contrario, una vez que llego acá, armo la pegada, niego rotación interna, y ajusto, ya desde acá puedo cambiar, la pierna de lado, la rodilla, niega la rotación, y ahí puedo, o ajustar pegadas, o buscar el codo, para terminar el esqueleto, saco la pegada, rodeo, cross grip, eso no, eso no, así, así,